Hace unos meses, todavía estaba en guerra con Zoros y sus hermanos. Ahora, nos sentamos juntos en una tienda de campaña, tramando nuestra venganza mutua contra los bizantinos. Atacaríamos al emperador donde menos nos esperaba, en Chipre. Colonizada por griegos y romanos, en su día tributaria de un califa oriental y ahora provincia bizantina enriquecida gracias al comercio, la isla tuvo sin duda una historia agitada. Pero Zoros y yo no buscábamos socios comerciales. Vinimos como asaltantes, listos para escribir un nuevo y sangriento capítulo de la historia de la isla. Los bizantinos lamentarán su orgullo cuando Chipre esté en llamas. Dime, Zoros, ¿dónde desembarcarán tus tropas? Acamparé cerca de la bahía occidental. Vea tierra con mis caballeros en el este, Franco. ¡Vengan, compañeros cruzados! ¡Innumerables riquezas desesperan! Los bizantinos pronto se enterarán de nuestra llegada. Despegarán su flota. Debemos destruir sus muestras. Los bizantinos han devastado nuestra patria durante décadas, pero veremos cómo disfrutan el mismo trato. Saca suda, abieres. ¡Suscríbete al canal! 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 Escóltame a salvo, Alejandra, y te proporcionaré el mal para escucharme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Es importante verlos! ¡Dérenme! ¡Y ayudaré a derrotar a los bizantinos! ¡Me han hecho trabajar duro para ellos durante años! ¡Así que, conozco muy bien sus planes! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Destruimos un muelle bizantino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por liberarme de este infierno! ¡No en estos ojos, callar palos! ¡Te ayudarán a derrotar a la flota bizantina! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Destruimos un muelle bizantino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!